Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista. Primeramente quisiera darles las gracias por la oportunidad que nos da Marta de venir a este lugar a hacerle estas preguntas que son de demasiada importancia para el público entero. Y quiero decirle que mi nombre es Ricardo Becerra, soy director del Centro de Investigaciones Religiosas aquí en los Estados Unidos, aquí en California. Y quiero que sepa que el punto o el fin de esta entrevista es para alertar al pueblo en general acerca de la luz del mundo. Una iglesia que dicen que han hecho muchas cosas buenas y no se duda, pero también creo que hay muchas cosas que la gente no sabe o cosas que no son correctas. Y creo que la gente tiene el derecho de saberlas en esas cosas también. Y también con el fin de evitar más abusos de los cuales se están reportando que están ocurriendo en este lugar. Especialmente por el dirigente de la luz del mundo, el señor Samuel Joaquín Flores. Él es el dirigente máximo de esta agrupación. Así que, para comenzar, ¿por qué no nos daba su nombre completo, por favor? Mi nombre es Marta Cerna y soy ciudadana americana. Tengo 45 años y por 16 años fui esposa de un ministro de la iglesia de la luz del mundo. Y este, vivimos, pues a mí me pasó, Samuel Joaquín me pasó sin conocer a mi compañero. O sea, fue una cosa por obediencia, ciega. Y no tuve el derecho yo de escoger a mi novio, no tuve el derecho de escoger a mi esposa porque él fue el que hizo la decisión por mí. Porque en esta religión no hay, no tiene uno derecho de nada. Hay alguien que decide por uno. Ahora, ¿por qué salió usted de esta agrupación? Me salí por muchas cosas, pero una de las más importantes fue por rescatar a mi hija porque esta persona, Samuel Joaquín, estaba enamorado de mi niña. Y cada que mi niña cumplía años, para mí era un año menos o, se podría decir, el fin para mí seguir allí. Porque me dijo que hasta los 14 años yo tenía que darle mis primicias. Inclusive la persona, Carmen Rodríguez, cada año me miraba y me decía tienes que entregarle a tu hija a Samuel Joaquín, tienes que dar tus primicias, es tu primera hija, tienes que darla. Y yo, pues, amaba tanto a mi hija que yo tuve que salirme por rescatar a mi hija. Cumpliendo los 14 yo me salí de esa religión. Porque yo sabía que a mi hija la iban a mostrar. Ahora, usted menciona a Carmen Rodríguez. Rodríguez, ¿quién es ella? Es una señora que está allí, pues le dicen mi hermana, pero es una señora que está allí. Ella es la que está siempre a los pies de Samuel Joaquín, la que consigue a las muchachas, ella es la que hace brainwashed a las muchachas, como a mí me hizo brainwashed. Lavado de cerebro, ¿no? Lavado de cerebro. Muy bien. Ahora, durante el tiempo que estuvo usted allí en la luz del mundo, ¿hubo alguna clase de abuso que usted experimentó, que usted vio durante el tiempo? Para mí sí, porque mi papá era una persona muy celoso, era una persona muy... Nos cuidaba tanto, nos traía de largo, nos cubiertas para que no nos miraran en la calle, como un respeto a él. Y cuando yo, él me entregó a mi padre con todo su amor y todo su corazón, me entregó a esta iglesia, a Samuel Joaquín, y cuando ya... Él no se daba cuenta, pero según él ya estaba consagrándome. Y él allá me... Me tenía yo que poner bikini. Tenía que desfilar con bikini con todas las muchachas en una albertad que tenía en un albertad, que se llama Elote. ¿Qué edad tenía usted en aquel tiempo? 16 años. Y ahora, ¿cuál es el propósito de que estas mujeres, estas muchachas o vecinas, se pongan bikini y tengan que marchar ante él o ante la iglesia? No, ante él. Si miran a una mujer, sobre todo que esté delgadita. Y a él, pues, me fascinan las delgaritas. Y yo en ese tiempo, yo sé que yo estaba muy delgadita. Hasta ahora yo pienso las cosas. Antes era un ignorante, un inocente. Y yo no sabía, pues, que... ¿Cuáles eran sus intenciones de él? Yo no sabía las intenciones de él. ¿A usted le tocó marchar entonces ante él? En bikini, ¿cómo se dice? En un que se llama Elote. Aidea, Adela, Carmen Rodríguez y Marta López. También Marta López es una mujer. Entre esas tres me tenían a mí bien controlada. Porque yo llegué a la provincia y yo ya no me pude ir. ¿A la provincia? A Guadalajara. De Guadalajara, donde está la iglesia. Yo iba de aquí, de California, y yo ya no pude regresar. Ya no pude regresar. Me hicieron brainwatch. Y yo les dije, yo sabe qué, yo voy a estar dos años aquí. Y a los dos años yo regresé a California. Yo ya no pude regresar. Muy bien. Ahora, usted mencionó de un principio también de que a usted la casó este señor, Samuel Joaquín. Le fue el que le asignó el esposo que a usted le debería de casarse. ¿Me puede explicar un poquito acerca de eso? ¿Cómo estuvo la experiencia? Sí, pues a él ahí lo casó. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía cumpliendo, tenía exactamente 18 años cuando él me casó. Pero yo no lo conocí a mi esposo. ¿Cuánto lo conocí a su esposo? Un día antes lo vi. ¿Antes del patrimonio? Ahorita yo sé que los casa el mismo día. Pero esa vez, no sé por qué, fue una cosa como una suerte que tuve. Que un día antes lo vi. Y la verdad, pues yo estoy traumada por todo eso. Estoy traumada porque yo no tuve el derecho de escoger. Ustedes saben cuando uno se casa, uno quiere un vestido de lugo. Quiere sus zapatos. Yo no los tuve. Sí, eso creo que debe ser muy doloroso porque creo que es el sueño de cada mujer. Un día caminar por ese pasillo con su vestido blanco y con su marido, con aquel hombre que ama. ¿Verdad? Por eso la compadezco porque pienso que debe ser algo muy doloroso, especialmente para una mujer. ¿Verdad? Que sus sueños de niña nunca se realizaron. ¿Verdad? Pero quisiera hacer otra pregunta más acerca de esto. Con referente al matrimonio que efectuaron en la Luz del Mundo. de parte del señor Samuel Joaquín. Este, ¿cuántos años tiene usted casado todavía? Tenemos veinte. Siete años. ¿Con la misma persona? Sí. Con el hombre que él la asignó. Muy bien. Y ahora, otra cosa que le quería hacer, preguntarle más que nada es, cuando esto ocurrió, ¿qué le dice a su esposo cuando, pensando en aquel tiempo? ¿Qué le dice a su esposo? ¿Qué fue lo que le corría por su mente cuando él la vio a usted? ¿Qué le dice a su esposo en ese caso? Habla, haz detrás. A veces sí hablamos, este, a veces nos peleamos y sacamos eso. A veces tenemos un problema y eso sale. Yo le digo, yo no te escogí o tú no me escogiste. Y ese problema lo tenemos. Pero es un ratito nada más de eso y ya pasa. Pero es algo que lo voy a llevar toda la vida. ¿Tienen hijos? Tenemos tres hijos. ¿Y usted cuando vio a su esposo, a su futuro esposo en aquel tiempo, cuando tenía dieciocho años, ¿qué pensó? Que no tenía otro camino más que seguir, seguir lo que me decían, porque a mí mi papá me decía, decía, no, tienes que escoger la obra o te vas al mundo. Ahora, ¿por qué su papá le decía eso? Porque él estaba brainwashed también. A él era una persona que él, para él, Samuel Conquín era lo máximo, lo que Samuel dijera, eso era. Para él era como un dios. Por eso es de que él me decía, escoge la calle, el mundo, o te casas. Y yo no tuve otra, no me dieron otras opciones, no tenía otras opciones más que eso. ¿Y qué es la clase de argumentación que le plantean a las personas cuando le dicen que es tiempo de que se casen ya? Ya sea en este caso usted, ¿qué le dijeron? ¿Cómo se lo plantearon? Pues es que lo van a ir preparando con tiempo. ¿Cómo? Desde chico le van diciendo a uno que tiene uno que, por ejemplo, cuando cumple los 14 años, tiene que hacer una decisión allí. Decir, el mundo, la calle, o decides entregarte a la obra del Señor. Y a los 14 años tiene uno que hacer una decisión para entregarse a Samuel, entregarse a... Para ellos Samuel Joaquín es Cristo. Entregándose a Samuel, ellos se entregan en las manos de Dios. Y casi todas las muchachas tienen que hacer una decisión. Llegando a los 14 las presentan en la iglesia y ya ellas ya quedan en las manos de... A la disposición de Samuel Joaquín. Cuando usted estuvo allí, ¿usted cómo miraba a Samuel Joaquín cuando lo miraba? ¿Cómo? ¿Cómo lo miraba? Pues para mí yo lo miraba como un Dios. Yo estaba en brainwashed. Pero poco a poquito empecé a retirarme, a mirar cosas mal, empecé a mirar así, cosas que... Por ejemplo, que a nosotros siempre nos traían predicando en obras muy chiquitas. Siempre nos traían en lugares pobres. Y a los hijos de él, no, a los hijos de él nos mandaba puras iglesias grandes a predicar. Y ya cuando llegaban a esta iglesia, ya tenían criada, tenían carro ahí en la puerta. Tenían dinero en el banco y tenían una congregación muy grande. O sea, para ellos no había sufrimiento. Y eso no se mencionó a mí que era justo. ¿Alguna otra justicia que también observó durante el tiempo estuvo allí? Aparte de eso. Sí, que por ejemplo, lo que uno juntaba en la iglesina, tenía uno que mandar todo. Todo mandárselo a él. Nada más comprarse, va un balde zapatos, comprarle todo para él. Y nosotros íbamos allá, Guadalajara, pobrecitos. A veces no teníamos ni qué comer. Andábamos allá haciendo rendir 20 dólares que traíamos. Y él, en carros del año, Rob Boys, Mercedes Benz, puros carros de lujo. Y esas cosas no las miraba yo que era una cosa justa. Actualmente, ¿cuál es su religión? Ahorita, ninguna. Ninguna. Después de salir del otro mundo, ¿nunca se ingresó a alguna iglesia? No. La verdad no, porque quedé traumada. Y yo en las religiones paso por un templo y me gusta lo frío. Por la experiencia que tengo en la iglesia. Por las experiencias, sí. Triste eso. Entonces, no solamente le roba de su dignidad esta agrupación, sino que también le roba de su deseo espiritual de saltarse a Dios de una manera u otra. Muy bien. ¿Cuántos años dijo que estuvo usted como miembro en esta agrupación? Estuve 20, pero casada, estuve 5, y luego casada 15. Sería un total de 20 años. 20 años, muy bien. Y este, así que, ¿cuál era su cargo cuando usted estuvo allí? ¿Tenía usted algún cargo especial que desempeñaba en la agrupación esta? Nada más esposa del ministro. ¿Usted era esposa de un pastor? De un pastor de la iglesia. Muy bien. ¿Y qué fue el esposo que le asignó para que estés a casar? Ahora, este, ¿algún otro abuso que usted haya visto allí? Si es que alguno haya visto. Algunos están hablando, abusos, ya mencionó algunos, abusos monetarios, por supuesto, ¿verdad? Que en donde este señor pide que cada iglesia mande sus ofrendas que se recaudan en la iglesia para Guadalajara, donde está el, ¿verdad? Ahora, pero alguna vez miró usted algún abuso sexual, tipo sexual, tipo, de diferentes maneras. Hay tantas cosas que piensen. No sé, si usted observó alguna cosa, me gustaría que nos mencionara. Y si no, pues, podemos seguir adelante. Un detalle nada más que miré yo, lo miré, que fue, esta vez fue a inaugurar una casa en Acapulco, y es que las muchachas que traía ahí con él, todas dormían adentro. Yo no miré, pero nosotros dormíamos afuera, en una vez. Pero él dormía adentro en la recámara con su esposa y todas las muchachas. Y en la mañana se levantaban todas, con perdón de usted, pero con las puras visitas sin gracia. Yo miraba a esa esposa. ¿Y la esposa qué decía? ¿La esposa de Samuel Joaquín qué decía? Yo sé que ella está amenazada por él. Está amenazada. Que el día que ella abre, ella pierde todo. Ella va a perder hijos, va a perder herencias. Así como se entró allí, así con la ropa que traigo, con esa ropa se va. Así que eso es lo que usted entiende por esa razón ella. Está amenazada. No dice nada. No le conviene. Y eso usted lo observó cuando estuvo, ¿en dónde? ¿Por eso? En Acapulco. ¿En qué año más o menos se fue? Fue cuando era como el 78 por año, más o menos. Como el 78. ¿Y qué edad van a ser en Acapulco? Pues nos invitó a un grupo de encargados, de pastores, a inaugurar su música. Una que le tenían ahí los hermanos de la iglesia. Muy bien. Ahora, quiero que pasemos a otra pregunta. Quiero que hablemos un poco acerca de los incondicionales. ¿Qué son los incondicionales? ¿Puedes explicar brevemente qué son los incondicionales? A lo que yo alcancé a entender allí es un grupo de pastores. O sea, allí está dividido la iglesia, el cuerpo ministerial, como le llaman, está dividido en dos. Uno son los pastores que eran cuando los puso el hermano Aarón Joaquín. Y otro son los que puso Samuel Joaquín. Los que puso Samuel Joaquín, los que entraron en el tiempo de él son los incondicionales. Son los que tienen ahí, esos son incondicionales, ciegamente, son obediencia ciega. Los antiguos son los que eran del hermano Aarón. O sea, están divididos. Y los que están en los incondicionales son los que Samuel Joaquín controla. Y al mismo tiempo están divididos. Los grupos allí están divididos. O sea, no van de acuerdo. Por ejemplo, los encargados antiguos, esos no creen en ser incondicionales. Ellos no van de acuerdo. Pero ellos no les conmigo salirse. Porque ellos no saben trabajar. No saben... No tienen una oficina. Muy bien. Ahora, este... ¿Qué fines tienen estos incondicionales? ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Me puede decir? Pues la verdad, como estaba yo, no tenía... No tiene una ambición... ¿Usted era uno de los incondicionales? De incondicionales. ¿Por qué fue usted una incondicional? Porque usted era parte de... ¿Se puede decir? De la labor ministerial, que en el caso de que... Ya que estaba casada con su esposo, que igual era un pastor. ¿Eso lo hacía usted incondicional automáticamente? Eso y porque él nos casó. Todos los que él cazó son incondicionales. Ok, muy bien. Y los que los hermanos eran un cazaban, esos no eran nada más, eran pastores. Ok. ¿Y qué les pide él cuando una persona desea que sea un incondicional? ¿Qué les pide él? Nos pide una carta. ¿Daciéndoles? Es una carta donde diga, uno que especifica, uno que entiende uno por incondicional, firmada por el esposo y la esposa. Y con esa carta es ya como quien dice, firma ahí uno y ya está comprometido, ya es un pacto que tiene uno con él. Sí, este, usted anteriormente me presentó una carta firmada por Samuel Joaquín. Y aquí menciona algo muy interesante con respecto a los incondicionales. Esta carta está con la fecha de 1972 de septiembre de 19. Y fue aparentemente escrita por él porque ya aquí vemos una firma, no sé si aquí le alcanza. ¿Se alcanza a agarrar la cámara? ¿Se alcanza a mirar allí? Vamos a poner aquí para que vean un poquito. En esta carta, algo que me llamó mucho la atención, este, dice aquí, le está pidiendo a ustedes... Le está pidiendo a este que... Aquí les veo que les dice aquí el Señor que les pide de que estudien en el diccionario o en su propia comprensión lo que significa la palabra incondicional. Y él les da algunas sugerencias, les dice que quiere que sepan lo que quiere decir lo incondicional en el punto de vista escritural, en el punto de vista moral, en el punto de vista material, etc. Así que él les pide que estudien ustedes el significado de la palabra incondicional. Y después de eso les pide que escriban algo al respecto a eso. Sí, que nos aprendamos. La carta que usted dice que tiene que uno entregar. Si tiene uno que firmar esa carta y luego aparte de eso tiene... Esa vez tenemos que entregar, firmarla y entregarla firmada por el esposo o la esposa. Y algunos no supieron nada mal a firmar el esposo, se la regresó y quería que los dos firmaran. Porque él se supone que si él les pasó a los dos, se deben de ser un incondicional. No puede ser nada mal a la esposa o el esposo. Ahora, cuando uno llega a ser un incondicional, ¿estas personas a qué están dispuestas a hacer por este Señor? Todo. Yo estaba dispuesta y yo sabe qué pensaba. Yo decía... Si él me dice... Una vez me dijo... Yo no sabía nadar. Y él me dijo... Tírate del trampolín. Era un trampolín altísimo. Si yo ahorita voy y me subo, no me animo a tirarme. Pero en ese tiempo me dijo... Tírate del trampolín. Y fui a subir cuando ya estaba arriba. Me dijo... ¿Sabes nadar? Y le dije... No. Entonces fueron pronto a subirse a rescatarme, pero yo me iba... Yo me hubiera ahogado. Me hubiera muerto. Pero entonces se tiró el trampolín usted. No me tiré porque cuando se dieron cuenta que yo no sabía nadar, me bajaron. Ah, ok. Pero yo estaba dispuesta a tirarme porque dije... Si él me manda, a mí no me importa que yo me ahogue. ¿Le hago esta pregunta? En el contexto de lo que acaba de usted de mencionar. Si este señor se muerco aquí en Flores, en aquel tiempo, usted como incondicional, que ya era. Si él le hubiera pedido a usted que cometiera suicidio, ¿usted lo hubiera hecho? Yo sí lo hubiera hecho. Sí lo hubiera hecho. Porque ¿sabe qué? Él me prohibió... Mire, para empezar, nos prohibió que le habláramos a nuestros padres. Yo lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué les prohibió eso? Él no quería que tuviéramos contacto con nadie. Y yo lo hice. ¿Pero los padres de usted qué no mencionó? Eran de la religión y ni así nos podíamos comunicar con ellos. ¿Qué? Y yo lo hice. Me prohibió que le escribiera a mis padres y lo hice. A mi hermana... Tengo una hermana que le prohibió hablarme y lo hace. Lo hizo y lo hace todavía. Estando en la religión, le prohibió hablarme. Ella no... Es un año más chica que yo y no nos podemos hablar. ¿Se puede decir entonces que, basado en lo que nos acaba de decir ahorita, que este señor, de una manera u otra, destruye familias, separa familias? Destruye. Mi familia está separada. Mi familia, todos estamos separados. A pesar de que todos son miembros de la misma religión. Somos de la religión y estamos... Todos están separados. Porque una cosa que las sectas acostumbran a hacer es de separar, de aislar al individuo, al miembro de la familia que la cual no es miembro de la iglesia. Pero eso es interesante. Eso sucede acá porque yo tengo una hermana que tiene... Tengo 15 años que no nos hablamos. Y ella me lo dijo, dijo a mí, me lo prohibió Samuel Joaquín y hasta que tú le pidas perdón a Samuel Joaquín, te hablo. ¿Perdón de qué? Yo no sé. Yo no pienso pedirle perdón a Samuel Joaquín porque... no siento que lo ofendí. Él me tiene que pedir perdón a mí. ¿Por qué? Porque él sí me ha ofendido a mí. ¿En qué modo lo ha contestado? Me destrozó mi lina. Me destrozó mi lina. ¿Alguna vez usted de alguna manera u otra trató de comunicarle eso? ¿A él personalmente? No, porque yo ya... O sea, yo ahí... La mujer no tiene derecho de hablar. Ahí en esa religión la mujer no tiene el derecho de hablar. Solo el hombre. Como yo soy mujer, yo tenía que tallar. Esa es la doctrina a mí, que la mujer calle. Ahorita, usted puede pensar en algunas personas que actualmente son parte de este grupo conocido como los incondicionales por la agrupación a luz del mundo. ¿Algunos nombres que le vienen a la mente que actualmente están ahí? Por ejemplo, Romaldo Aguilar. ¿Él quién es? Es mi cuñada. ¿Y él es un hombre? Él es incondicional y él está brainwashed, está alabado de la mente. Es esposo de mi hermana. Ellos son incondicionales fanáticos. ¿En dónde están ellos? Están en Chicago. ¿En Chicago? ¿Están dirigiendo alguna iglesia? Están dirigiendo una iglesia allí en Chicago. ¿Alguien más? ¿Se le viene la mente? Conozco, por ejemplo, a... Hay muchos, por ejemplo, David Mendoza. ¿Y él quién es? Él viene siendo... Su esposa de él es compuña de la esposa de Samuel Joaquín. Están... Sí, ¿de dónde? Ellos están en Santa María Califorra actualmente. Muchos, miles, son allí. ¿Sería correcto entonces decir que este grupo de incondicionales está compuesto de miles de personas? Sí. Ahora, mencionó usted que este señor, esta agrupación, ha destruido su vida, ¿verdad? Ha destruido mi vida. ¿Qué efectos emocionales o psicológicos le ha producido esta experiencia durante el tiempo que es una luz del mundo? ¿Puede mencionar algunos? Sí, me siento traumada, me siento defraudada, me siento engañada. Ahora, ¿por qué se siente defraudada? Porque yo entregué, yo cuando llegué a esa religión, yo pensaba que allí era una religión que de veras, de veras eran santos y que de veras llevaban en la Biblia como debe de ser. Y no, la mera verdad, allí predica la misma cosa y ya se nota. Y usted dice que se siente engañada, ¿en qué manera se siente engañada? Bueno, en esa parte, me siento engañada porque, ¿cómo le diría? Yo trabajé en la obra, los 16 años, limpiamente, vi toda mi vida, 15 años no son 15 días, son 15 años. Y yo no recibí nada. Mi esposo, una vez estuvo enfermo, le mandé pedir, él no me dio nada. Su hijo está enfermo, él sí mandó pedir, le dieron todo. Eso a mí me ha sentido, me he sentido una mujer, bueno, en ese tiempo, ahorita ya no, ya me estoy recuperando, pero me he sentido que la mera verdad, este hombre nada más es un hombre convenciero, que le gusta el dinero, es todo lo que él piensa en dólares, es todo lo que él quiere es dinero. Muy bien, ahora, hablando un poco acerca de los problemas psicológicos que tal vez esta experiencia de usted le pudo causar, en su matrimonio mencionó que en ocasiones cuando tiene problemas con su esposa, se echan en cara de eso, en una al otra, de que ustedes no se escogieron. Y eso me imagino que va a ser muy doloroso para los dos, ¿verdad? Sí, porque yo me pongo él a veces y me dice, mira, ¿por qué te portas así? ¿por qué tú no eres como yo? Y yo le digo, pues, ¿por qué tú no eres como yo? Nos discutimos. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no te escogí. Pero, ¿cuál es el propósito de Samuel Joaquín? De hacer esto, esto, de juntar parejas. ¿No puede explicar si sabe cuál es el propósito? Él las junta principalmente, que sean jovencitos, que estén la mente limpia, que... Usted es algún joven, un joven, un hombre viejo a un joven lo puede seducir. Y procura agarrar siempre jovencitas, jovencitos, para controlarlos, para, para... Y desde el principio, lavarles la mente, para que le manden el dinero, para que le consigan muchachas, para que le consigan todo lo mejorcito que haya en la iglesia, agarrarlo él. Porque a mí la Carmen Rodríguez nos decía, mira, este, ay, mira esa muchacha qué bonita, ¿cómo se llama? Preséntasela a Samuel. Siempre me decían. Miraba a una muchacha, ni más que era blanca, ojos verdes y delgadita, porque así le gusta. ¿Alguna vez usted lo escuchó, le consta, de que haya ocurrido alguna clase de abuso asexual, con estas jovencitas que dice que le rayan tanto a Samuel aquí? Pues se oía en ese tiempo. Yo desde que entré, se oía y se oía. Siempre se ha oído. Pero yo tengo, o sea, me entró la espina cuando una ocasión, yo entré a su recámara de descanso y el cuarto estaba lleno de puros libros pornográficos. Y eso me dio la espina, que sí es cierto. ¿Y usted cómo llegó a entrar a ese cuarto? Porque esa ocasión, este, mi esposo y yo nos quedamos a dormir allí. ¿En la casa de él? En esa casa, en la casa del cuarto de descanso de él. Ah, sí. ¿Y su esposo también? Y estaba lleno de libros pornográficos, lo que mi esposo, ni él y yo hacíamos. Porque según, por eso le digo, me siento engañada, porque yo me entregué, para mí todo eso era pecado. Abrir un libro pornográfico, como siendo pastor, mi esposo, íbamos a pintarnos a abrir libros pornográficos. Y yo llegué allá y mire todo eso. Eso es un engaño. ¿Cómo se sintió con usted eso? Me dio mucho coraje. Me daba ganas, ese día nos fuimos, no nos quedamos. ¿En la casa? En los niños. ¿En la casa de él se iban a tener? Yo mire todo eso y inmediatamente entró al día de hablar. Y dice, ay, ay, dice, ay, estos son de quién sabe quién. Los apó, dijo, ay, discúlpate, quién sabe. ¿Qué dijo su esposo al respecto? Nos quedamos mirando uno al otro y nos fuimos. Pero después, cuando salieron, no comentaron. Sí, hemos comentado eso. Y lo comentamos todo el tiempo, lo hemos comentado. Y a pesar de eso, ¿continuaban todavía? Continuamos porque yo tenía miedo de salirme porque estaba amenazada por mi familia. Que el día que yo me saliera, nadie me iba a hablar y que me iba a condenar. Y sí lo hacen porque hasta ahorita no me hablan. Me salieron, no me hablan. Ellos continúan siendo miembros de esta agrupación. Siguiendo, y yo sé que sí es cierto, todo lo que lo dicen, lo hacen. Porque hace poco mi hermano mío me dijo, no me dijo a mí exactamente, pero a mi madre, que si a él, es más, el mes pasado lo dijo. Si a él, dijo a mí, si el hermano Samuel me dice que me mate, me mato. ¿Por qué le dijo eso? Porque se estaba tratando lo del periódico, todo esto que ha salido, y él lo leyó y dijo, yo sí lo hago. Sí lo hago. Y eso es exactamente lo que estamos tratando de alertar a la gente de que es una agrupación que las personas tienen que tener mucho cuidado antes de ingresar a dicha agrupación, ya que, como dice usted, no todo lo que enseñan allí, ellos practican. Muchas veces, desafortunadamente lo contrario. Y lo peor de todo que es de su líder, del líder. Tal vez hay personas allí que son personas sinceras, personas que tratan de ser el bien, de buscar el bien, y piensan que están en una agrupación que enseña la verdad. ¿Hace estado allí? Pero desconocen estas cosas. Desconocen el otro lado, desconocen la otra cara de San Juan Joaquín Flores. Así que, le quiero preguntar otra cosa, y esto es, ¿alguna vez usted ha escuchado o conoce al diputado Rogelio Zamora Barradas del PRI? Sí, sí lo conozco. ¿Usted personalmente lo conoce? Él fue ministro, es amigo de mi esposa, y él fue y es ministro de la luz del mundo. ¿En dónde? Estuvo en México, en muchos lugares. Pero es ministro de la luz del mundo, pero ¿está a cargo de alguna congregación? ¿Cómo lo ha dado? ¿Cómo está? ¿Cómo explica un poquito ese proceso? Actualmente, como yo me salí de la deza religión, no estoy muy enterada, pero el tiempo cuando yo estuve ahí, él fue ministro, por ejemplo, desde el año, supongamos, como del 70 hasta los 90, hasta los 87, por ahí, él todavía era ministro. ¿Y él ya era diputado del PRI? Era diputado. ¿Y hacía estas funciones en la iglesia como ministro? Es que Samuel lo ha metido para que cuando haya un problema, él sea que lo detenga. ¿Y lo ha hecho en ocasiones pasadas? Se oye que él es el que todo el tiempo quita las demandas. ¿Durante cuántos años este señor, usted cree que ha estado como ministro? Este señor, este Rogerio Zamora. De que yo me acuerdo, será unos 17 años o más. ¿Y actualmente él es todavía ministro? Todavía es. ¿Y todavía es diputado del PRI? Todavía es diputado. ¿Y qué es eso? Yo entiendo que eso es ilegal en México. Dicen que es ilegal, pero ellos están pasando de vivos, se están pasando de vivos. Así que no solamente están engañando a la gente, sino que están engañando a la gente. ¿Engañando al gobierno? El gobierno mexicano. Aparte de que a uno lo engañan, todavía engañan al gobierno. Me gustaría hacerle otra pregunta más. Y esto tiene que ver con el hecho de que si algún día, si algún día se llegara la oportunidad de denunciar estas cosas que se está mencionando o al señor Samuel Flores por televisión. ¿Está dispuesta a denunciar los abusos ante la televisión, periódico, etc.? Sí. Sí. Ahora, ¿desería usted que se guarde su edulad? Por favor. Yo le doy toda la información, pero por favor, no quiero que salga mi voz. Muy bien. Ahora, ¿estaría usted dispuesta a presentar o iniciar algún juicio de tipo legal si la oportunidad la había? Sí, porque por ejemplo a mi padre le quitaron en una casa. ¿En dónde? En Santa María, California. ¿Cómo se le quitaron la casa? Le dijeron que la donara. Mi papá era un ancianito ya de 70 años. Hace tres años murió. Y a propósito, hablando de él, ¿sabe de qué murió? Un ataque al corazón. Después de que él se dio cuenta de todos los fraudes, le di un ataque. Porque él no pudo afectar eso. Pero una casa que le quitaron, le dijo Samuel Joaquín que la diera para la obra. Y resulta que no, la pusieron a nombre de José Guadalupe Hernández. Él es fraude. ¿Quién es Guadalupe? Él es un ministro que está aquí, está en Los Ángeles, California actualmente, ministrando. ¿En la iglesia de aquí de los ángeles? Pero mi padre no se la regaló a ellos. Él la donó para la iglesia según ellos se la quitaron con engaños. ¿Qué le decían? Que la dieran, que porque era para la obra, que no tuviéramos herencias, que no deberíamos de tener herencias aquí en la tierra, que nuestra herencia estaba en el cielo. Y lo engañaron, se la quitaron y no la pusieron a nombre de la iglesia. Ese es fraude. Así que los ministros de la iglesia de los Ángeles del Mundo les sugieren a las personas que no acumulen herencias aquí en la tierra. Pero ellos sí las acumulan. Porque sus herencias están en el cielo cuando el señor Samuel Joaquín Flores es una persona, se puede decir, millonaria. En dólares, ¿verdad? Y aparte de eso, todo lo que está aquí en Estados Unidos está en nombre de Guadalupe Hernández. Cuando él nunca ha trabajado, él no sabe lo que es trabajar. Y es millonario, multimillonario, tiene propiedades por donde quiera a nombre de él. La gente las dona para la iglesia y ya las pone a nombre de él. ¿Y cuál es el fin de esas cosas? Yo creo que Samuel Joaquín tiene miedo ponerla a nombre de él, por miedo a una demanda. Ahora, ¿estaría usted dispuesta, si la oportunidad lo permitiera, a testificar en contra de estas personas, en una corte, si sería necesario? Sí, por la casa de mi padre, sí. ¿En comisión usted hay algunos otros fraudes? Otro fraude, sí. La iglesia la registró mi padre, Simón Cerna, la registró. ¿Cuál iglesia? La Luz del Mundo aquí en Los Ángeles. Él la incorporó. La incorporó. Y sin avisarles nada más, lo borraron de la lista, lo quitaron. Y mi padre se murió haciendo una carta, la que le entregué, donde él quería demandar a la iglesia por 300 mil dólares por ese fraude. Porque lo quitaron, ahí no le avisaron, lo borraron. Ahora, me gustaría pedirle, si nos puede hacer el favor, de darnos su dirección y teléfono actual. Esto, por supuesto, no va a salir en el público, pero va para el que sea dicho. ¿Me puede dar su dirección? Sí, mi dirección es... Bueno, Marta, le quiero agradecer por la entrevista y la disposición y valentía. Estamos contentos que haya alguien que nos escuche. Bueno, créanme que el público mexicano está muy ansioso de conocer estas cosas y al momento pues están saliendo a la luz, a la luz del mundo. Gracias a Dios. Estas cosas. Gracias a Dios. Cosas que tal vez muchos dicen que debían de haber salido desde hace muchos años. Y como resultado, muchas personas tal vez han perdido la vida. Para mí, son los días más felices de mi vida ahora, que se está descubriendo todo. Estoy muy feliz porque ya se está saliendo a la luz lo que yo sabía que algún día iba a salir. Bueno, agradezco por haber comunicado con nosotros su experiencia tan interesante. y tan desagradable, imagino, cuando usted recuerda estos eventos de ahora que pasaron. Gracias. Gracias.